Vamos a empezar a bailar una cumbia con Xabóla Colombia y ese tema se va a dedicado en especial a mi total y a Jován el factor conocido como el pollo de los popis que le gusta la buena música Vamos a empezar a bailar, nos dice La Cumbia Huma Tropical ¡Qué bonita cumbia! ¡Baila mi cumbia! ¡El lujo! ¡Oyense tus braños y boleros burrillo! ¡La mano dentro de la patria! ¡Atacó con poco presente! ¡Tacaditos, brazos, oleos y cachorros de traseo raro! ¡Tacón! ¡Y concha la banda de dos familias! ¡Liños y pequeñas, abuelos! ¡Origos en su alma! ¡Litos en la noche! ¡Litos en la calle! ¡Los cien gallitos! ¡Litos en la página! ¡Litos en la semana! ¡Litos en la página! ¡Litos en la señora! ¡Litos que si miras con pollo! ¡Los cien gallitos! ¡Litos san Papa! ¡Los cien gallitos! ¡Litos en la lágrima! ¡Litos en la tierra! ¡Litos amountos! ¡Litos la pobre! ¡Litos y pol ставillo! ¡Lito nañ scorchos! ¡Litos grazos! ¡Lito nosTocazos! con los agarros, y los agarros, el pollo, mando los santo, que te han animado a los hombres, que se han, y con la organización que rompe las reglas, la zona roja de Nogalva, de Roseros, la barba de Toscopo, los reyes de los entornos, hoy nos acompañan a malos, tirarnos, sacando chico, con los hombros, un saludo para el famoso truco, saliendo dulce, y abro el ser de todo el mundo, a lo largo del cielo, los lluvias como abiertas del salón, para el gozo para los perones, y se fue el famoso truco, casi se abraza el barrio suyo, y a los interactivos de mayor, llamados de Toscopo, que chulo cariño, pasando ese saludo que no ve, señores de futuro, la copiaba tropical, mero cero, megapatos, policiales, esta noche, mami, palino, el pidocho, y a todos los vecinos, el ingeniero Paulino, atrae el barrio suyo y nos transporte, y al ser, y al ser, tenemos que ser el barrio suyo, El famoso Lossi Levanta un metro Los compones Los compones Los compones de Colombia Trabajamos Chiboya Manos y compones ¿Qué dices ahí? Chicotas del peñón El famoso Lossi El todo Siempre Llegó la tarde del Perú La organización Los diseñadores jóvenes La banda de San Diego ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Vamos! Invitados a más igualados En la mano del Descobo Ya nos acompaña Vivaldo de Capulina Y si se llama esposa Juanillo Gonzalo Conocimos a favorito Los chingos canales a todos Vivaldo de Capulina El otro Vivaldo de Capulina Y se llama esposa El otro 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 Samurai y Rodríguez ¡Vamos! Chicos invitados de José Ramoneta Llamas frente de los héroes Esposos y Diego Y Canalo López La zona roja del hogar Dani Juan Cabazo de Terrasco Hoy En el Netflix La zona roja del hogar Medio de Terrasco Llamas frente de los héroes Y la zona de los héroes Llamas frente de los héroes Y la zona de su héroe Y la zona de los héroes Y la zona Y la zona que estábola Y la zona de los héroes Y dice, aquí es el colegio que es bueno, dice, ya se va. Vaya, se acompaña a los hijos de la noche, corrida, aquí os servimos. Y los silencios, aquí los guapos. Los chicos también, en el charato loca. En el foco, en el sien. En el foco, aquí mañana. 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 Bañados. 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 Que bonita cumbia tan sabrosa Señoras y señores La cumbia patropecana Oírnos muchos saludos Saludos especiales a todos Jóvenes amigos míos Vamos a la